Nikola Zatalnitsky, el supuesto líder de los autodenominados Proyecto Pilla Pilla. Este ucraniano afincado en España tiene en su Facebook fotos como esta, emulando el saludo nazi. Pero esta madrugada el grupo daba un paso más. A las 4 de la mañana publicaba en su perfil de esta red social este alarmante mensaje. Solo informemos a otro pedrasta bajo custodia y esta vez se hará justicia. Sí, lo tenemos capturado. Los Pilla Pilla se hacen pasar por menores en la red, quedan con sus víctimas para después humillarlas y grabarlas en vídeo. Gracioso, me está esperando otro, vamos a por él. Su forma de actuar es cada vez más parecida a la del movimiento ruso dedicado a cazar gays que este verano terminó con la vida de un homosexual en Uzbekistán. Es un grupo ultra homófobo que está intimidando a las personas y que está asociando además de una forma totalmente repugnante pederastía con homosexualidad. Los Pilla Pilla podrían incurrir ya en numerosos delitos que se están investigando. Delitos contra la libertad sexual, integridad moral, otros como pueden ser las coacciones, agresiones físicas y demás. Y sobre todo uno específico que es el de difusión de imágenes a través de internet. La Fiscalía y los musos de escuadra ya han abierto una investigación de forma conjunta. Tenemos grabadas las coacciones, grabado todo, y lo que tú llevas aquí, lo vas a enseñar ahora. Varias de las víctimas han decidido denunciar.